La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días amigos, bienvenidos nuevamente a una edición de A Pensar Más Hoy es Pascua, así que empecemos con Feliz Pascua para todos Estamos en este tiempo especial en que celebramos la resurrección Ya terminó la cuaresma, ya terminó la penitencia Y ahora podemos pasar a un modo celebratorio, ¿no es cierto? Pero claro, la política peruana, que es el tema que normalmente tratamos aquí Pues no tiene mucho que celebrar En general la política latinoamericana no tiene mucho que celebrar Uno escucha las noticias en toda Latinoamérica Y parece que la única palabra que se repite en distintos acentos del español Es corrupción, por todas partes Nosotros, por supuesto, no nos quedamos atrás Aquí en el Perú parece que no se avanzara mucho Y sin embargo se va avanzando poco a poco Hay que decir que el proceso de extradición del presidente Alejandro Toledo Está en marcha, así lo ha asegurado la ministra de Justicia, Marisol Perestello Es un proceso lento, eso también hay que decirlo Los jueces en Estados Unidos son muy severos Pero también son muy respetuosos del debido proceso Y hay que presentar las solicitudes bien fundamentadas Sobre todo cuando hay ciertos prejuicios en los países como el nuestro, sudamericanos Donde se suele perseguir por razones políticas a los ex funcionarios públicos Entonces el juez en los Estados Unidos va a tener que establecer Si la solicitud presentada por el Estado peruano a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos Tiene valor, lo que ellos llaman causa probable O sea que efectivamente ahí hay algo que valga la pena investigar y procesar Para esto hay abundante prueba por cierto Del caso tanto de Coteva como el caso de la confesión de los funcionarios de Odebrecht En particular Jorge Barata De los montos pagados a Alejandro Toledo A diferencia de otros casos Esta vez se le pagó al señor Joseph Mayman Cantidades de dinero que son rastreables En cuentas particulares del señor Mayman A través de la empresa Odebrecht Por lo tanto Si el dinero es rastreable Si el dinero llega hasta Costa Rica Si el dinero se gasta luego en bienes en el Perú Hay un caso más o menos redondo Y esperamos que el juez en los Estados Unidos Así lo entienda Pero como reitero Este es un proceso lento No se hace de la noche a la mañana Porque los procesados tienen derechos Distinto hubiera sido Distinto hubiera sido Si la fiscalía hubiera solicitado inmediatamente al juez En los primeros días En los últimos días, perdón, de diciembre Un impedimento de salida al señor Alejandro Toledo El señor Alejandro Toledo bailaba en Punta Sal En la fiesta Año Nuevo Y lo dejaron irse Muy tranquilo Como dejaron en diciembre irse al señor Jorge Barata Distinta hubiera sido su declaración Si lo hubieran detenido en el Perú Y lo hubieran llevado de paseo pues al Urigancho Les aseguro que hubiera cantado tan bonito Como canta su jefe Marcelo Ojo de Lech Desde Brasil Pero no, acá nos dejaron irse Y ahora tenemos este problema En segundo lugar Si efectivamente hay avances importantes En el caso del Callao El caso del Callao es un caso muy complejo Porque no abarca solamente al señor Félix Moreno Como ustedes comprenderán El señor Félix Moreno no actuaba solito Tenía un montón de amiguitos que trabajaban con él Y la fiscalía ha ampliado una investigación A varios funcionarios del gobierno regional del Callao Y el caso del señor Félix Moreno es muy curioso Porque él se defiende diciendo Yo no he recibido nada La plata se la llevó el intermediario Y el resto se la dieron a Fabre Pero ni uno ni otro todavía puede ser probado por él tampoco Lo cierto es que hay una entrega de dinero a su campaña También eso es lo que él sostiene Y que ese entrega de dinero a su campaña Se usa para pagar los honorarios del publicista Puede ser Pero no le creyó el juez Y lo mandó 18 meses a prisión preventiva Toledo, Callao Y luego tenemos otros gobiernos El caso de Humala durante Semana Santa Ha estado sumamente movido Por la corroboración del testimonio de Barata En el testimonio de Marcelo Obrecht Que efectivamente señala que Para la campaña del año 2011 Se le entregaron 3 millones de dólares Al señor Ollantumala A través de su esposa En una oficina Los mismos datos que dio el señor Jorge Barata Sin embargo Hay que señalar Que se le entrega el dinero el 2010 Cuando el señor Humala Bueno, le iba pésimo en las encuestas Como ustedes recordarán No tenía muchas posibilidades Lo cual me deja a mí pensando Y por eso escribí ayer Sobre si Tal vez el Perú como Estado Debería darle algunos incentivos A la empresa Obrecht Para que le cuadren mejor Los cuentos que cuenta en el Perú A ver Al señor Lula le dan 4 millones de dólares Al señor Alejandro Toledo 20 millones de dólares No es por nada, no No es por menospreciar, no Pero digamos En el mundo internacional Digamos que Lula vale más que Toledo No Un presidente peruano corrupto Se consigue con más facilidad Que el presidente Una de las economías más grandes del mundo Que además fue Este Y lo hizo Que hizo diplomacia de facto A favor de las empresas Constructuras brasileras Fuera de Brasil Durante su mandato Sus dos mandatos Y después de su mandato Entonces Digamos ¿Por qué Toledo vale 5 veces más que Lula? No entiendo O los estafaron a estos señores De Odebrecht O no les explicaron cómo eran las cosas No lo tienen Además, perdón No van a comparar ustedes pues Toda la obra pública de Petrobras Contra la Interoceánica Sur O sea No nos están contando el cuento bien ¿Ok? Para empezar Y luego Que en el Perú solamente se coimió En dos obras públicas En Interoceánica Sur Y en el metro de Lima Nada más ¿Y el resto fueron aportes de campaña? Bien raro, ¿no? Porque Lo de Moreno no lo sabemos Por el señor Barata Lo de Moreno lo sabemos Por el señor Chavit O sea Lo hemos Y por otros que han hablado Pero no lo hemos sabido directamente Ni por el señor Odebrecht Ni por el señor Barata Entonces creo que en Brasil Si están contando todo completito Porque si no cuadra Chao ¿No es cierto? Pierden la relación premiada Y Marcelo Odebrecht Queda 19 años preso Pero En el resto del mundo Donde no tienen muchos incentivos Y donde necesitan seguir operando Para pagar reparaciones civiles fabulosas Que les exige Suiza, Estados Unidos y Brasil Están contando el cuento Muy dosificado Muy a medias En el Perú lo ha dicho el presidente El consejo de ministros Fernando Zavalli Lo ha dicho el presidente Odebrecht No va a volver a operar Pero el problema de esto Entonces Es que Van a esperar ¿No es cierto? Que haya algún político Que en el futuro Con otro nombre Y otras caras Los deje operar Entonces No pueden ir contra todos No hay un erga-oms Como hubo Por parte de la fiscalía brasileña Contra todos los empresarios Constructores del Brasil Entonces Ustedes notarán Que contra Alan García No hay nada Solamente Funcionarios De rango viceministerial Hacia abajo Son los acusados Lo cual es rarísimo Porque tú no tratas En un gobierno Con el presidente Y en el segundo Te saltas dos escalones Hasta el viceministro ¿No? Ahí no hay nada Deben tener alguna esperanza De que Alan García Resucite De sus cenizas No lo sé Y luego Con otros candidatos Presidenciales Que sí tenían Posibilidades De por supuesto Ganar las elecciones Y que además Tuvieron campañas Multimillonarias Tampoco hay nada O sea Keiko Fujimori No puede hasta hoy Justificar Cómo gastó Todo lo que gastó En la campaña En el 2011 Y el 2016 Tiene que haber tenido Aportes negros O sea Las tarjetitas De los cocteles Por el amor de Dios ¿No es cierto? Son una justificación Bastante sonza De cómo gastas O cómo te ingresa El dinero Que luego gastas Entonces A mí me parece Rarísimo ¿No es cierto? Que Odroch No le haya dado Un centavo Pues a Keiko Fujimori Nada Nunca Los brasileños Nunca los ayudaron Porque estos señores Discúlpenme Ya en Brasil No solamente Financian un partido Financian todos los partidos Porque tienen que quedar Bien con todos ¿No? Y hay uno Que lo dijo ayer Creo que fue el mismo Odroch Que no se hacían públicas Estas donaciones Para no generar Expectativas En algunos De los candidatos ¿No es cierto? Porque si no Qué fácil Hubiera sido Hacer las públicas Dice Si le dábamos Dos millones de reales Al uno El otro Decía Yo también quiero Dos millones de reales Porque le has dado Al otro Entonces Digamos Esta gente Está acostumbrada A coimear A la par Entonces Reitero Keiko Fujimori Puede ser presidente Del Perú En la concepción De estas personas A futuro Si Puede permitirles Con otro nombre Reitero Con otras caras Volver a operar Si No la van a echar ahora Entonces No van a echar a nadie Que les parezca Potable En un futuro El partido prisa Se puede presentar Con otro candidato Sigue siendo un partido importante Entonces ¿Qué puede hacer el Estado Peruano? Dice No Si van a poder trabajar En el Perú Obras por corruptos Entonces Ustedes Me dicen ¿Quiénes son los corruptos? Y yo entrego las obras Pero comencemos A sincerar Esta situación Porque es muy raro No cuadra pues Discúlpeme Pero no cuadra Acá hay algo muy raro En todas estas explicaciones Tan raro Que efectivamente A Toledo Le han trazado Más o menos 9 millones de dólares A través de las cuentas De Maiman Pero faltan como 11 Si es que son 20 O sea Toledo tiene todo Para irse a la cárcel De eso no hay discusión Pero el cuento Tiene que cuadrar bonito Si no cuadra bonito Estamos con un mal cuento En el caso de los Humala Yo reitero Lo que he explicado Desde el principio Fíjense Este Donaciones de campaña Por un pacto de impunidad Eso hay que decirlo de verdad Que tienen los partidos peruanos No están sujetos A ningún tipo de fiscalización Que no sea administrativa Este congreso fujimorista No va a cambiar Ese pacto de impunidad Pues Ese pacto de impunidad Viene Desde décadas atrás Y se consolida Con la ley de partidos políticos En el año 2002 O sea La ley de partidos políticos Establece sanciones administrativas No penales Para el mal uso De dinero de campaña Para la persona Que va sobre los montos establecidos Para lo no declarado Todo eso Tiene sanción administrativa La sanción administrativa Es una multa O perder el financiamiento público Que supuestamente Da el Estado Que nunca da Pero no hay sanción penal Entonces Si no está tipificado En el código penal No puede ser delito Me mato explicando Hay un montón de cosas Que son muy feas Y que no son delito Ser un conchudo Disculpen la palabra ¿Es delito? No, no es delito Porque no nos alcanzaría ¿No es cierto? Usted que ha pasado señora Semana Santa No nos alcanzaría ¿No es cierto? Los estadios Para llenar de gente Que tienen esas características Ser egoísta Ser mentiroso No es delito No es delito Usted tiene que aguantar Al primo Al cuñado Fanfarrón No es delito Ok Pero hay otras conductas Que si lo son ¿No es cierto? Matar a alguien Es delito Robar es delito Y en la administración pública Pasa igual La conducta Del funcionario público Tiene que estar tipificada Un mala Cuando recibe el dinero Ni siquiera es funcionario público O sea Le dan plata Obviamente Con la expectativa De obtener un favor ¿Qué tendrían que probar Los fiscales Con mucho trabajo El nexo causal Entre el dinero recibido Y el favor otorgado Por el presidente de la república Y si fuera lavado Tendrían que probar Que esa plata regresa Odebrecht De otra forma A través de otros De otros bienes De otros intangibles Si quieren Pero nada de eso Ha sido probado Entonces Cada vez que le preguntan Al pobre señor Duberlí Oiga ¿Por qué no está preso mal? Dice que un pueblo Va a meter preso Si no tengo como ¿Verdad? Y la gente se desespera Pero en realidad en eso Duberlí Tiene razón Pues porque ¿Qué prisión preventiva Le van a dar? Ahora otra cosa Son las declaraciones políticas ¿No? Yo escucho que Juan Chaput Dice Sí, sí Porque hay peligro de fuga Oye Discúlpenme Aunque hubiera peligro de fuga Para que te metan a la cárcel Tiene que haber Un delito tipificado No te lo pueden inventar El fiscal no sabe apescar A ver, a ver ¿Qué has hecho? Entonces No hay delito pues Más ejemplos De lo que no es delito Por ejemplo Si tú vives con tu hermano Y le robas a tu hermano En tu casa ¿Está mal? Claro Tienes que ir a confesarte Es pecado ¿Es delito? No es delito pues La cara de Abel Ha dicho ¡Uy! A tu mamá Los parientes cercanos Que vienen a la misma casa Y se roban entre ellos No cometen delito Ustedes dirán Oiga Pero eso es absolutamente injusto Estamos completamente de acuerdo Es absolutamente injusto Pero no es delito ¿Ok? Entonces Ese es el problema Eso es lo que hay que entender Si no se entiende Despacio Desde el principio ¿Qué es lo que pasa? Te genera falsas expectativas Dicen Sí, sí, sí Lo van a meter preso Porque no odio No odio Pero El tema es que Te genera falsas expectativas Acá todos son ladrones Y todos son impunes Ni todos son ladrones Ni todos son impunes Primero Alberto Fujimori está preso O sea Que si todos fueran impunes No estaría preso Está preso él Y estuvieron presos Muchísimos De sus colaboradores En crímenes Contra la administración pública Y además Él se allanó O sea Ni siquiera peleó ¿Ok? Entonces No es que todo es impunidad El señor Félix Moreno ¿Dónde está? Está en la cárcel ¿No es cierto? Alex Curie ¿Dónde está? Está en la cárcel O sea que no todo es impunidad No se depriman Pero Digamos Las personas Tienen derecho A ser procesados No ajusticiados Para juicios populares Ya tuvimos Ascendero Luminoso Eso no es justicia Entonces Tenemos que ir con calma ¿Quién viene ahora? Luis Castañeda Alosio Ya le levantaron El secreto En las comunicaciones Tienes que explicar El rochezazo Que tiene con OAS Que nosotros comentamos Desde octubre El año pasado Cuando El reportero Consiguió Por también Fuentes brasileras Todas las comunicaciones 52 a 34 Muestra justa 36 El 52 a 36 Según Ipsos Es la caída de popularidad De Castañeda Alosio Como dicen No se cayó Se desplomó Tenemos que hacer una pausa Y regresamos Con el doctor César Atsavache Está con nosotros Esta mañana Para hablar De un caso importante El caso El frontón Como ustedes saben El tribunal Constitucional Estableció Que el caso Podía reabrirse El caso estaba cerrado El señor Tubino Congresista de la República Quiere destituir A los cuatro magistrados Por este fallo Todo el mundo Ha tenido reminiscencias Inmediatas Con el caso De la reelección De Alberto Fujimori Y la destitución De los tres magistrados Ustedes recordarán Aguirre Rey Y Reboredo En el año 1998 No le gusta el fallo El señor Tubino No le gusta el fallo El fujimorismo Y quieren destituir A los jueces Por lo menos Ha sido su inquietud Como dicen Que lo logren Es otra cosa César Atsavache Y nos va a explicar Por qué Este caso No es cierto Se reabierto Y lo que muchos de ustedes Se pueden estar preguntando Oiga Las cosas no son eternas ¿No? Esto pasó en 1988 Y estamos en el 2000 Perdón 87 Perdón 86 Yo era chiquita 1986 Estaba en la universidad 1986 O sea Usted dirá Ya pasaron 31 años O sea Tarde o temprano Los casos Tienen que terminar Aún los de lesa humanidad Vamos a ir a una pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Ocho de la mañana 21 minutos Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios En las emisoras De la Sociedad Dominica De medios de comunicación Sodomco Que integra Radio Santa Rosa En Lima Radio Santo Domingo Chimbote Radio San Martín Arequipa Radio Berita CRTV Jusco Radio Cepagua Ucayali Radio Quillabamba La Convención Y Radio Madre de Dios En Puerto Maldonado Ya está con nosotros El doctor César Azabache Rosa María Bueno y me ha estado Escuchando el largo rato Porque como ustedes saben El doctor Azabache Pues no solamente Es penalista Es profesor de derecho penal Sabe un montón Más que yo Es de la gente De la cual yo aprendo Y este Y se ha estado Ha estado sonriendo Con mi alocución Dice que hay bastantes cosas Para discutir Por supuesto Pues en el derecho penal Acaso todo se discute En un juzgado Y hay un debate ¿No es cierto? Entonces normalmente Hay un debate Muy bien Gracias por estar Con nosotros doctor Gracias por la invitación Me decía que el tema Era justiciamiento Le preocupa Sí, lo único Que no se puede discutir De todas estas cuestiones Yo creo que Sea cual sea El tipo de caso Que discutamos Y muchos de esos Movilizan muchísimo En las personas Claro, los sentimientos ¿No? Obviamente Rabia, ira, frustración Una serie de sensaciones Atávicas ¿No? Pero sea cual sea El caso que discutamos Lo que nunca debemos hacer Es perder el equilibrio Porque como bien has dicho Yo quiero resaltar eso Ningún caso judicial Contra nadie Pero contra nadie En absoluto Puede perder El cánone mínimo De racionalidad O de razonabilidad Que nos permitan Autolimitarnos No podemos pasar No podemos pasar Por encima de todo De modo que El reconocimiento De los límites Es importante Se trate De quien se trate Así es El peor de los violadores Yo siempre decía Para la gente En televisión Fíjense El peor de los violadores El monstruo más espantoso Que ustedes puedan imaginar Merece tener un abogado Pues ¿Qué vamos a hacer? Ustedes no merecen nada No merecen nada Desde el punto de vista De las emociones Pero desde el punto de vista De la razón De repente Imagínense ustedes Que esta persona Es inocente Lo que ocurre es que Claro Esto tiene además Un fundamento real Imagínense que es inocente Parece culpable Todas las pruebas Lo señalan Pero Imagínense que es inocente Bueno El ejemplo del monstruo Y la obra de teatro Que hemos estado comentando Explica eso En términos teóricos Lo que siempre se dice Es que los procedimientos Judiciales Siempre tienen Un margen de error Nos guste O no nos guste Por eso las sentencias penales Tienen que poder ser revisadas Por eso hay juicios Por eso es tan difícil Ganar un caso penal Porque siempre hay Un margen de error Del que hay que hacerse cargo Por eso yo opongo A la pena de muerte Entre otras cosas Y lo que comentábamos Es el caso famoso Del señor Villanueva Que se le acusó De violar Y asesinar A un niño Uno Decían que eran miles Cientos en Lima Ahí corrieran las voces No Y resultó que nunca había El niño jamás había sido violado Cosa que poca gente supo Se retiró el cargo De violación Pero lo condenaron A muerte Por el asesinato Del niño Fue uno de los últimos Si no el último Civil Fusilado en el Perú Y él gritó Que era inocente Hasta el último día Investigaciones posteriores Prueban Que probablemente El niño fue atropellado Lo que tenía Era contusiones En el cuerpo Más no Estrugulamiento No tenía herida De cuchillo Ni de pistola Ni de nada Entonces esas contusiones Podían haber sido Fruto de un atropello Y el cuerpo Haber sido escondido Para Por los culpables Para evitar La culpa ¿No es cierto? Entonces ¿Qué pasó Con el Procesado? Era negro Eran los cincuentas Había que crear Una cortina De abayumo Los medios Los medios Hicieron lo suyo Como siempre Un escándalo Durante tres años El juicio Fue seguido Con pavor Por una sociedad Alimeña Horrorizada Y por supuesto La gente Pues aplaudía El fusilamiento Entonces Eso nos puede pasar Siempre tenemos Esa posibilidad La pregunta es ¿Por qué no se ha aprendido De eso? Hasta ahora Escuchamos esto de Pena de muerte Que caiga todo el peso De la justicia Hay algo que no está bien En nuestra sociedad También Nuestros sentimientos Atávicos De hecho No solo Somos nosotros Por supuesto Si va a la Inglaterra De ahora O a la Francia De ahora Va a encontrar reivindicaciones A la pena de muerte De Turquía Está anunciando Un plebiscito Para regresar A la pena de muerte Con lo que más Ponen en riesgo Su propio proceso De aproximación A la Unión Europea Claro Ahora Lo habíamos invitado Para hablar un poco Del caso Del caso El frontón Treinta años Después Treinta y un años Después Cuando se realiza Digamos Esta operación militar Porque fue lo que Fue una operación militar De Si ustedes quieren Retoma Del frontón De las De las Dos acciones Militares Hay tres Hay una en Santa Mónica Hay una En Santa Perdón En Santa Bárbara En ese entonces En Santa Bárbara Hay otra En Lurigancho Y otra en el frontón En Lurigancho Quedaba clarísimo Que ahí si hubo Justiciamientos Lo sacaron a los presos Y uno en uno Y lo fusilaban Ok Pero sin embargo Ese caso No se pudo seguir Y si se siguió O sea Se siguió Hasta Determinado Rango ¿No es cierto? Hasta Determinado Este No se llegó El presidente García Por ponerlo De una manera más simple Las imputaciones Fueron más cortas Exactamente En el caso El frontón Que fue una operación Militar Militar Donde hubo Un barreo Resistencia Etcétera La Marina Entra ¿No? Las acusaciones Se han venido mucho después Por parte de los sobrevivientes De fusilamientos A personas rendidas Pero sin embargo Hubieron sobrevivientes Del frontón O sea Si se entregaron Sobrevivientes En el caso De Lurigancho Los mataron Absolutamente a todos Entonces Lo que uno se preguntaba En ese entonces Es Si Y además Ojo En el caso De la Marina Hubieron bajas De la Marina También Lo que implica Un enfrentamiento O sea Si yo entro Y no queda Ni un solo sobreviviente Y salgo con todos los míos Bueno En cambio Acá hubo bajas En los dos lados ¿Qué es lo que Pasa aquí? ¿Por qué este caso Cada cierto tiempo Se reabre? ¿Por qué El Tribunal Constitucional Lo reabre? ¿Qué piensa Toda esta historia? Antes de discutir La última escena Que es esta discusión Sobre el último fallo Constitucional Lo que ocurre Es que nosotros No estamos dejando Cerrar esta historia Claro En el caso De Lurigancho Donde en efecto Hubo además Un discurso Encendido Del presidente García Serán ellos O me voy yo Correcto En contra de quienes Procedieron de esa forma Sin embargo El caso En la jurisdicción militar Terminó A mediados A finales De los 90 Se llegó Incluso A amnistiar A los condenados Luego se anuló La amnistía Ya en la transición Se ordenó la captura Pero había una condena Clara Y digamos Emitir en un tiempo Razonable Lo que pasa Con el frontón Es que las discusiones Judiciales No terminaron nunca Y han sido Permanentemente Bloqueadas Entonces Primero No es un caso También como en Lurigancho Este no es un caso Que involucre A las altas A los altos mandos Del ejecutivo Ni de la marina Es un caso Que está circunscrito A un grupo de oficiales Seis más o menos Y suboficiales ¿De acuerdo? Pero lo que ocurrió aquí Es lo siguiente Comenzada la transición En el año 2001 Hace 16 años La Fiscalía comenzó A reinvestigar el caso En cumplimiento De dos sentencias De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Que siguen en supervisión La acusación del caso Se presentó En enero Del año 2013 12 años Después Del inicio De investigaciones De la Fiscalía Luego Hubo una discusión Sobre si en enero 2013 Se podía llevar esto A juicio O ya no Por prescripción Y en junio Del 2013 No recientemente No la semana pasada No el año pasado En junio Del 2013 El Tribunal Constitucional Declaró que Uno Este no es un caso De crimen De lesomanía Y lo declaró Considerando una cosa Que puede ser discutible Pero que es bastante clara Si aquí pasó algo Pasó como un exceso En el transcurso Del abatimiento De un motín Terrorista Liderado por Terroristas Entonces el Tribunal Constitucional dijo En junio 2013 Este no es un ataque De las Fuerzas Armadas Sobre población civil Ni sobre población rendida Es un ataque al terrorismo Y es una operación militar Y es una operación militar En la que Se enfrenta Ese Ese motín Con fuerzas efectivas Hay tres marinos muertos Y bueno Hay una discusión Dijo el Constitucional Sobre si terminado La recuperación del penal Hubo ajusticiamientos O ejecuciones O disparos O no Bueno Esa discusión No es un crimen De lesomanía Dijo el Tribunal Pero también dijo Párrafo 2 Sentencia repito De junio del 2013 No reciente No es este tribunal Es el anterior También dijo Este caso ha demorado demasiado Y ha demorado por culpa nuestra Y estamos condenados En el sistema interamericano Por habernos demorado así De modo que Este juicio El que está en marcha Tiene En el mero se había presentado La acusación Tiene que terminar Y tenemos que cerrar Esta historia de una vez Han pasado 4 años De esa sentencia Cierra usted Todavía el juicio no comienza Todavía el juicio no comienza A la acusación del año 2013 Siguieron observaciones Que fueron subsanadas En octubre del 2016 Donde no hubo observaciones La acusación está nuevamente presentada Y ahora aparece este debate En el que Yo no alcanzo a entender Por qué Se está sosteniendo Que el tribunal Acaba de ordenar Que el caso se reabra Cuando el tribunal Ordenó en el año 2013 Que continúe ¿Y qué ha ordenado ahora? Ese es el problema Ahora ha salido un auto Que es Desde varios puntos de vista Indescifrable Ok Desde varios puntos de vista Indescifrable De modo que Lo que está ocurriendo Es que cada quien está diciendo Lo que quiere De ese auto Es un auto No es una sentencia Es un auto Es un auto de ejecución Puedo contar la historia Para tener un montón de detalles Ok Pero explícale a la gente Que es un auto Yo le digo Es un auto No es una sentencia Nos entendemos entre yo y él Nos ponemos a bailar Lo que ocurre es que Los casos legales O constitucionales Se resuelven por sentencias Sentencia significa Decisión sobre el fondo Todas las demás decisiones Importantes que toma un tribunal Se llaman autos Cada vez que alguien pide Cualquier cosa Sea durante el procedimiento Deténganlo Embarguenlo Libérenlo Lo que sea La decisión se llama auto Cuando un caso Está en ejecución De sentencia Páguenme Ya pagué Levanten mis antecedentes Todo lo que pasa En ejecución de sentencia Se decide Mediante resoluciones Que se llaman autos Este es un auto De ejecución Porque se refiere A la sentencia Que es de junio De 2013 Ok O sea No está fuera Del mismo proceso No, no, no Ni podría Ni debería Cambiar la sentencia Ese es el punto Claro Que alguien reclame Señor juez Del tribunal constitucional Todavía han pasado cuatro años No hay justicia Y el tribunal diga Sí pues Ejecútese Por ejemplo Eso sería un auto Eso es un auto Bueno, ¿qué dice este auto? Primero Voy a repetir algo Porque es muy importante Que quede claro La orden del tribunal Para que el procedimiento Siga hasta el final Es de junio del año 2013 Claro Y no ha sido removida Está vigente De modo que el caso Que está ahora con la acusación Y con cuatro años Esperando el juicio Tiene que entrar a juicio Y punto Claro ¿De dónde viene el lío? La sentencia de junio del 2013 Es una sentencia muy compleja Es compleja Porque como se imaginarán Todos fue muy difícil Tomar una decisión En el caso del Frontón ¿Qué pasa en la historia? Esto no es cronológico Estoy Quiero sintetizarlo ¿No? A un extremo El magistrado Calle Propuso que el tribunal Declarara Que como había pasado Demasiado tiempo Y las reglas De crímenes de lesa humanidad No aplican al caso Entonces se anulara Todo y punto Al otro extremo El magistrado Eto Dijo que no Que en este caso Hay dos sentencias De la Corte Interamericana De Derechos Humanos En ejecución De modo que No se puede contestar A la Corte Interamericana Por prescripción Decía Eto Estoy parafraseándolo ¿No? Nos han condenado Por demorarnos ¿Y ahora qué le vamos a decir A la Corte? Que nos hemos vuelto a demorar Y que hemos anulado el caso Porque nosotros no demoramos O sea Yo me tiro al piso Me cojo el cabello Tiro hacia arriba Y me paro solo Eto dijo No, no, no Esto no se anula Esto tiene que terminar Los dos extremos ¿En el medio? En el medio Urbiola El magistrado Urbiola Estaba cerca de Eto Con una diferencia Urbiola quería Que se limite De alguna manera El procedimiento Porque hace demasiado tiempo También en el medio Pero al costado El magistrado Vergara Estaba cerca de calle Pero Vergara No quería anular El caso completo Solo quería anular Algunas decisiones Del caso Y ajustarlo Entonces En un esfuerzo Que a mi la verdad Me parece Más allá de los resultados De nuestras preferencias Personales Y las de cualquiera Un esfuerzo Institucionalmente Muy serio Álvarez Los magistrados Álvarez Y Mesía En el medio Promovieron una decisión De dos bandas Ok Hagamos las dos cosas A la vez Declaremos que esto No es un crimen De lesa humanidad Porque las reglas No aplican Pero dejemos Que el procedimiento Continúe Bajo las sentencias De la corte Y entonces Los señores Urbiola Y Vergara Renunciaron A sus posiciones Iniciales Y firmaron La resolución De Álvarez Y Mesía Perfecto Pero dejaron constancia Que sus posiciones Originales eran otras Perfecto Ese es todo el problema Está fácil de entender Y sencillo entender Ahora Podría Podría pasar Disculpen Tenemos que irnos A la pausa Pero nos han puesto Una música No entiendo por qué Pero hay Hay un ambiental Acá Gracias Ya bajó Algo pasó Tenemos que ir a la pausa Y regresamos Pero no se muevan Volvemos No se muevan Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios Volvemos 8 de la mañana 37 minutos Amigos Esto es A pensar más Con Rosa María Palacios Esto es más fácil Que Este es un examen fácil De derecho No se me confunda Lo que ha hecho La corte Que ya estaba todo dicho Y que tenían que terminar El bendito juicio Miren Como decíamos Acá Con el doctor Nakazaki Que confusión Con el doctor Rosabache Era que Este A Zamudio Que parecía culpable ¿No es cierto? Lo absolvieron en 5 días Estuvo 2 años Escondido Para que lo Lo absolvieron en 5 días 12 12 perdón Claro 12 y el final 12 escondido Para que lo absolvieron En 5 días ¿Por qué? Porque no podían probar El nexo causal Pues Y en este caso Tienen que probar El nexo causal También Entre la muerte De cada uno De los que Terminan muriendo En el enfrentamiento Con cada uno De los suboficiales Y oficiales A ver ¿Cómo vamos a probar eso? Ahora Las maniobras dilatorias Vienen de la propia Marina También ¿No? De los propios De los propios imputados Esa es la típica En el Perú Crees que si tú Dilatas, dilatas, dilatas Hay prescripción Y en este caso Por disposición de la Corte Interamericana No puede haber prescripción Al margen de que sea De lesa humanidad O no lesa humanidad No se puede No se puede Bueno Es tan sencillo Es tan sencillo Como que hay que hacer La tarea Este autor Como me contaba El doctor en la pausa Ha dicho Ya Si es de lesa humanidad No Peor Es peor Es un niño espantoso Lo primero que quiero decir O que quiero recordar Es que este auto No tiene consecuencias prácticas No pues Porque es un auto de ejecución Uno y dos No modifica la sentencia Diga lo que diga Y no solo no modifica la sentencia Sino que diga lo que diga El procedimiento sigue Porque la sentencia En una parte Que nadie tocó Ordenó que el procedimiento Siga Sea de lesa humanidad O no lo sea Así es Dijo no lo es Y aun así El caso sigue Entonces la discusión Es un poco inoportuna Claro Y bastante inconducente Claro ¿Qué pasó? Pasó que Emitida la sentencia De junio del 2013 En septiembre Una procuraduría Y tres ONGs Ajá Le pidieron al tribunal Que anulara La sentencia De septiembre Perdón De junio Del 2013 En septiembre de ese año O sea Una anulidad De su propia sentencia Dijeron que había que corregir Porque desde el punto De vista de ellos Esta historia De los jueces Que fueron cambiando De posición Para sumar en mayoría Generaba contradicciones Yo creo que no Yo no creo por qué Yo no veo por qué Cualquier tribunal Que sea un colegiado Son siete Tienen que ponerse de acuerdo Así es Tienen que ponerse de acuerdo Y la gracia De un tribunal colegiado Grande como el constitucional Es que los jueces Aprendan a renunciar A sus preferencias personales Para formar consensos Entonces Hay una discusión Que el magistrado Urbiola Ha traído a colación Que se produjo En octubre Del 2013 En la que el tribunal Discutió qué hacer Con este pedido Y donde sale Vergara Gotelli Uno de los dos Que renunciaron A sus posiciones personales Para sumar en la sentencia Diciendo No, esto no tiene Ningún sentido Aquí no hay ninguna Anulidad que atender Claro Lo malo es que no lo Emitieron en una decisión Lo dejaron Otro gran vicio De nuestros procedimientos Lo dejaron Sí Sin resolución Típica Típica En abril de 2016 El constitucional Este pleno Este nuevo Conformado Con nueva gente Donde todavía está El señor Urbiola Que es testigo De esa resolución original Y que porta la historia Que es además Uno de los magistrados Que renunciaron A su posición personal Para sumar En una resolución De transacción Equilibrada Puesta en el medio Estando el presente El tribunal decidió Reinterpretar los votos Pero solo reinterpretó Además el voto De Vergara Gotelli De nadie más De nadie más Claro Porque Urbiola estaba presente Y Urbiola dijo No, acá no se interpreta nada Yo tenía una posición Yo perdí Lo hice literalmente En un texto Que está publicado Yo perdí la votación Mi posición No agrupó hegemonía Renuncié a mi posición Y me emplegué A una mayoría Él lo cuenta Él es testigo De situación Él cita lo que Vergara Gotelli Dijo en octubre de 2013 Yo creo que la discusión Tendría que haber terminado ahí Junto a Urbiola Los magistrados Eh Eh Los magistrados más Eh Sardón Y el señor Blume Dijeron Oigan Pero estas condiciones Esto no se puede discutir Ha pasado demasiado tiempo Además la sentencia ya está Claro Las correcciones Se toman en dos días Y esto no es una cuestión De corrección Ahí está la firma De los señores O sea Urbiola Y eh Vergara Pueden haber creído Originalmente lo que sea Pero firmaron la resolución Y la firmaron como estaba Así es El debate se acabó No se puede hacer nada Ok Pero tres Los otros tres magistrados restantes Claro Decidieron Comparar el voto Que Vergara lanzó Digamos Al que había renunciado Porque firmó la resolución Con la resolución Y dijeron No, no, no El señor Vergara No estaba de acuerdo Con el fundamento 68 Y por tanto La primera parte De la resolución La que declara Que esto no es un crimen De lesa humanidad Tiene que salir De la resolución ¿Qué? Esa es Sí ¿Por auto? Esa es Esa es la reacción correcta ¿Cómo? Yo tengo que reconocer Además Yo no había reparado En este pedacito Es una línea En la que dicen Salga El extremo 1 De la resolución Hasta este fin de semana Discutiéndolo Con un colega tuyo ¿No? Con un colega tuyo Un líder de medios Que me hace ver Que ahí dice Salga también La parte de la resolución 1 Yo no tendría problemas Con que digan El fundamento 68 sale Pues un fundamento y punto Claro Y en efecto Vergara Gauteli No estaba de acuerdo Con el 68 Claro Ahora que decir Que Oriola no estaba de acuerdo Con la mitad del texto No, no, no Vamos a lo básico Por auto Tú no puedes modificar Una sentencia Punto Exacto Y también Cuatro años después De una sentencia Tres magistrados No pueden modificar La parte de la resolución De un texto completo Y además Además ¿Con qué objeto? Ahí voy Además Ya dijeron que el caso Tiene que terminar Además Para no producir Ningún efecto Claro Porque primero Este auto Que confieso Y lamento decirlo Encuentro sin sentido No produce la reapertura Al caso No, ya está abierto El caso está abierto Desde junio Es falso el titular De todo Que se reabre El caso Mentira No, no, no No cerra No cerra Está abierto Ya está abierto Hace tiempo Segundo No es por las reglas Sobre los crímenes De lesa humanidad Que está abierto Tampoco Está abierto por la sentencia De la corte Claro ¿De acuerdo? En consecuencia No produce ningún Defecto práctico Y sin embargo Producen enorme terremoto Político Porque el constitucional No se puede dar el lujo De hacer una cosa así De ser tan chavacano Independientemente De que no tenga Consecuencias prácticas Entonces Ayer Por ejemplo Alguien me preguntaba ¿Y entonces Por qué tanto problema? Esta es la cuestión ¿Por qué tanto problema? Lo que tenemos Que en este momento Hay que hacer tres cosas Primero Los periodistas de derecho No entienden nada Acá Ismael aprendió un montón Ismael ahora sabe todo Que es un auto Es un vehículo Que lleva gente No mentira Este Claro O sea De verdad Que es difícil entender Yo entiendo Que para la mayoría La gente que nos está escuchando No entiende nada Lo que estamos diciendo Pero lo que Lo que les queremos transmitir Es lo siguiente Una sentencia Está firme El tribunal constitucional Es la última instancia De pusir a la corte interamericana Pero esa sentencia No ha sido apelada Está ahí Está firme Entonces Cuatro años después Ese mismo tribunal Por una resolución De menor jerarquía Si quieren No puede modificar La sentencia Y además ¿Para qué? Para nada Porque al final El resultado es el mismo El juicio tiene que terminar En algún momento Y tiene que darse Y tiene que enfrentarse Ahora Es evidente Que hay gente en la Marina Que está muy preocupada Porque este juicio no exista Y hay que decirles Ayer lo que yo le decía Una vez el general Mora Me dijo Yo prefiero estar en una trinchera Con el enemigo Rodeándome Rodeándome Sin munición ¿No? A ir al Poder Judicial Lo que pasa es que No puede ser No, prefiero 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 estar en combate Que ir al Poder Judicial Yo no entendía nada Ya, ¿no? Bien, me ha tomado años Pensar por qué es así Pero tengo una impresión No puedo hacer una conclusión Mi inversión es que La imaginación estratégica De un militar entrenado Quiero pensar que De los mayores Quiero pensar que el antiguo CAEM Supone el control De todas las variables En un escenario en disputa Y un juicio supone El descontrol De la mitad de las variables En un escenario en disputa Igual que la democracia Igual, es que El sistema nervioso No les da O sea, si Dicen, no Es que no controlo Ninguna variable Exacto No controlo nada La incertidumbre produce Mi abogado me dice Que puede ser Como que no puede ser Entonces, ¿cómo no va a poder ser? O eso no es Puede ser una broma teórica Pero a los ingenieros Les pasa lo mismo Bueno, y a los médicos también Y a los médicos también Pero los médicos Están más reconciliados Con la incertidumbre Sí, pero sufren Sufren muchísimo Además, a las personas Que tienen honor Sentido de honor Y que son la gran mayoría Creo yo Las prescripciones Parecen horrorosas Entonces, cuando un abogado penalista Le dice, mira hermanito No te preocupes Esto ha prescrito No, no Es que yo quiero ir a juicio Porque yo soy Tiene que saberse Que yo soy una persona honorable Entonces, ahí el abogado penalista Se tira por la ventana Le dice, no, no Pues hermano No, no Esa asociación entre hermanito Y abogado penalista Es bien gráfica Así es Bien gráfica Vamos a perder Porque el juez Que te ha tocado Es corrupto Creo Y además es bruto Entonces, ahí El médico dice Pero, pero ¿Qué clase de justicia es esta? Yo quiero ir al caso Yo quiero que se diga Que soy inocente ¿No? Ahí el abogado sufre ¿Por qué no me entiendes Que eres inocente? Todos sabemos que eres inocente Pero tienes esta suerte De que ella prescribió Sin embargo También ocurre Que los juicios Tienen muchísimas variables Inciertas Cuando el tribunal No es corrupto Claro Y eso genera Un problema De bloqueo institucional O sea, no estamos Todavía acostumbrados A tomar decisiones En escenarios Abiertos a la deliberación Claro Y enfrentar un juicio Es aprender Y uno tiene que ir Y hacer la tarea completa Casi perdimos Chavín de Guantar En la corte Por no darnos cuenta Que podíamos ganar Y terminamos ganando Cuando dimos cuenta Que parte de la tela Había que cortar El señor Zamora El acusado principal Por Chavín El único acusado Por Chavín de Guantar Todos fueron Razonablemente absueltos Y el único acusado Por Chavín de Guantar Se pasó 12 años Escapándose de la justicia 12 años Cuando lo único Que había que hacer Era presentarse al tribunal Hacer su caso Y ganar su caso Con un buen abogado Y hubiera Y hubiera terminado ¿Usted sabe lo que es 12 años Escaparte de la justicia? Eso es una condena Es el cuarto de la vida De una persona Claro Eso ya es una condena Claro Y lo absolvieron Entonces lo que tienes que hacer Es presentarte Ustedes dirán No, pero a veces Te mandan a la cárcel Miren En realidad No sé Este es de formación profesional Pero ¿Qué prefieres? ¿Estar huyendo 12 años? O que te den No sé pues 6 y salgas en 2 Lo planteo de esta manera Mira No sé Comentabas al principio Y tenés razón Los hechos del frontón Son de 1986 Imagínate ¿De acuerdo? 1986 ¿Qué edad tienen Los oficiales Y los oficiales Que están acusados ahora? Claro 60 60 Entre 50 Tienen que terminar Nada más Nada más Nada más Y además Ya se exoneraron el proceso Los oficiales más importantes Y se exoneraron el proceso Alan García Y se exoneraron el proceso Bastante gente Los altos oficiales de Marina Están fuera del caso Están fuera de discusión Asuntos que discutir Explosivos Claro ¿Qué hicieron? Dos cosas La primera Abrió en el boquete Por el que se tomó el pabellón Gracias ¿Hay otra forma de entrar Un pabellón tomado Por un grupo de terroristas Que no se abrió un boquete? No pues La discusión es Si al usar los explosivos Los usaron de manera correcta Previniendo o no Que alguien pueda morir Por los efectos de la explosión Por Dios Por Dios Eso lo van a ganar En dos mortales ¿Cuál es la segunda discusión? Si después de recuperar el penal Tenían derecho o no A demolerlo Ok Podemos discutir Si estaba bien o estaba mal Pero nadie me va a decir Que eso no ha prescrito Así es Eso no es un homicidio Sobre los eventos posteriores Eso no es un homicidio El tema es que La acusación central es Rendidos que fueran los terroristas Exacto Y haciendo en el suelo ¿Les dispararon o no? Exacto Esa es la discusión Es igual que en el caso Chavín de Huánta Exacto Después del operativo ¿Mataron a Cruz Hánchez o no? Exacto Nada más ¿Le dispararon o no? Aparentemente sí A Cruz Hánchez Claro Porque hay un tiro La penicia, etcétera Pero nunca identificaron Al autor del disparo Exactamente Entonces tú no puedes Meter preso a todo el mundo Si no es que no identificas Al autor del disparo Es que ese es el tema Es tal cual Claro, en los hechos En los dos casos Lo que se discute En el fondo Sin que se haya Aclarado suficientemente Son las operaciones De repaso Claro pues En una operación militar Hay una operación De repaso Porque tienen que asegurarse Que los terroristas No tengan bombas Que no cojan un arma Pero el repaso No es el repaso De la guerra con Chile ¿Se dan cuenta? El repaso no es No hay heridos No, no El repaso es un repaso Pero lo que ocurre Es que como alguien decía Alguna vez Un consejero nuestro No es homicidio Disparar sobre un cadáver No De modo que la discusión Es posible Depende de pruebas Supone un juicio Y termina con una sentencia Que puede condenar o absolver Para que ustedes tengan una idea Eso es cuando Ustedes atropellan un muerto Conozco un caso Terrible Claro Estaba muerto Ya lo habían atropellado varias veces O sea Lo habían vuelto a atropellar Y el único que para Dice Yo no lo he atropellado Yo ya estaba muerto Bueno, felizmente En la prisa se prueba Que efectivamente era La llanta número 35 Que pasaba sobre el muerto Pero claro Se puede discutir Que El primero que atropella Y lo mata Ese es el culpable No el 15 Claro Porque no se puede matar a un muerto Lo único que hay que hacer Es probar que ese era el número 15 Y no el número 1 En el tiempo que se demoran En probar eso Esa persona puede ser detenida Detenida O no puede O no puede Es que la verdad Esa es detención Ese es el temor Yo lo sé La mayoría de la gente Tiene terror A la detención preventiva Y yo también Porque la considero injusta En muchísimos casos Y además acá en el Perú Disparan depresiones Preventivas Hemos visto un caso Con la doctora Zabache Que tengo que agradecerle Porque me ha ayudado A sacar a un chiquito De la cárcel Y la verdad Es que la detención preventiva Pues era Era absurda Absurda Completamente absurda Un chico de 18 años Meterlo de 18 meses A la cárcel Hay un proyecto Que es espectacular Pero que tiene Es absurdo Casi 10 años retrasado Que es el de los grietes electrónicos Si es O sea en caso de dudas Si tenemos muchísimas dudas Bueno pongámosle un griete A la persona Programémosla razonablemente Y no se va a poder escapar Y se acaba Miren Me lo decía el doctor Pedro Guadalupe Cuando ha trabajado años En penales En pastoral de penales Además El 10% De las personas Que entran a un penal Salen antes de un año Eso quiere decir Que esos nunca debieron entrar Pues Claro O sea nunca debieron 10% Usted sabe lo que es Que mañana le quites El 10% de presos A las cárceles del Perú El alivio Que significaría Para los que están El 10% Salen Antes del año O sea nunca debieron entrar Y lo que significa Para esas personas Haber tenido cárcel Y otro dato Que nadie le vuelva La vida Claro Y el otro tema Que me parece a mí Interesantísimo Es que el 70% De las personas Que tienen un ingreso A la cárcel Nunca más vuelven a entrar Y ahí viene 70% O sea que No es que no se resocialicen Nunca más vuelven a entrar Hay dos discusiones O nunca debieron estar ¿No es cierto? O eran inocentes O le sirvió la cárcel Para nunca más Volver ahí Y como no todas las noticias Son malas Hay que decir Que desde diciembre El año pasado Las condenas Hasta 6 años Ahora Se pueden conmutar Por trabajos comunitarios Y cuando implementen El proyecto de grilletes Que tiene 10 años retrasado Las condenas Hasta 8 años Se van a poder reemplazar Por grilletes electrónicos Pero bueno Todo esto venía Porque en este caso En concreto En el frontón Ni siquiera hay detenciones De modo que en realidad Lo único que hay que hacer Es hacer la tarea Un buen abogado Una buena defensa del juicio Una discusión abierta Y se acaba este año Oiga Todos hemos pasado por juicios Por Dios De verdad Pausa y seguimos Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación 8 de la mañana 56 minutos Último segmento De programa Estamos con el doctor César Azabacha Rosa María Palacios Adelante Bueno acá estábamos Hablando del caso Nadín Que a la gente le gusta Hablamos de Nadín Ya Es mala Es arpía Es todo lo que tú quieras Pero eso no es delito ¿Cómo haríamos? Hay varias ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Hay varias cosas La primera Yo sé que no es Necesariamente A grado de todos Pero a mí sí Me sigue pareciendo Que Si se prueban Los 3 millones Que yo creo que tienen Evidencia Sí, parece que sí Bueno pues entonces Hay una declaración falsa Ante las autoridades electorales Administrativo No Una declaración falsa Ante una autoridad pública Es un delito Y se llama falsidad ideológica Son 6 años Máximo de prisión Sí Ya prescribió De 2010 al 2016 Ya prescribió No Es 2011 La declaración se presenta Al final de las elecciones Y la preparatoria ya comenzó Es el dinero Que ellos reciben Acuérdate Ni siquiera lo pueden declarar Porque está Excel Los montos Pues todo No pueden declarar Porque no lo quieren declarar Y lo que hacen además Si se prueba esto Lo que parece que ocurre Es que se simulan Parte de los depósitos Segunda introducción Igualito De Costa del León Sigue siendo Yo sé que no es Fácil de digerir Porque más no corresponde A la Digamos al peso moral De la discusión Pero una falsa declaración A una autoridad administrativa Tiene 6 años máximo de cárcel 9 de prescripción 9 de prescripción 9 de prescripción Y por tanto no prescripción Y falta otra cosa Ella ya hizo una falsa declaración En el tema de las agendas Pero por supuesto No, no Pero eso es ante la autoridad electoral Estamos hablando de la cuestión De las donaciones Segundo Si yo cojo de este dinero Y parte de ese dinero Lo asigno a mis gastos De sobrevivencia diaria Es eso Sí En los gastos de consumo No son un problema Pero si hay una parte De ese dinero desviado De una suerte de remuneración Clandestina Permanente Con declaraciones de ingresos Cero de administración tributaria En forma tributaria Sí, pero sería difícil De probar pues César No Porque la campaña Costó 20 millones de soles O sea que En realidad me parece Difícil de probar Lo que creo La campaña costó 20 millones de soles Por eso O sea los 3 millones Tú no puedes decir Que esos 3 millones Fueron asignados No, no, no Es que el dinero No tiene sellos ¿No es cierto? Exactamente Menos que es un billete Va sobre otro billete Lo que ocurre es que Si hay un patrón De consumos personales Que fue un ingreso clandestino Y una declaración falsa A la administración electoral Hay delitos discutibles Ahora Lo que ocurre es que Claro Hablar de falsas declaraciones A la administración Y hablar de progresiones tributarias Además con una SUNAT Que nunca ha dicho Nada sobre esto Nunca No suena A el enorme problema moral Que estamos discutiendo El enorme problema moral Que estamos discutiendo Tiene que ver Con esta falta De regulación Lo has dicho tú ya Hay un pacto en comunidad De los partidos Sobre los fraudes electorales Unidos en efecto A una especie de acuerdo Transversal Permanente Inamovible De no criminalizar esto Casi si pensáramos en teórico Yo creo que esto Que voy a decir ahora Es inviable En el Perú en este momento De modo que no es una propuesta Pero si pensáramos en teórico Este es el tipo de situaciones Para las que los países inventan Las amnistías con criminalización O sea La comunidad política Se pone de acuerdo Y decimos ok Todas las barbaridades Que hemos hecho hasta ahora Con las donaciones Para campañas políticas Nos las tragamos Nos las perdonamos Con una amnistía Pero de acá en adelante Esto va a ser delito De acá en adelante Va a ser delito Eso aquí En este momento En el que andamos dudando De todo Y tenemos la autoconfianza Quebrada en pedazos Sería inviable Sería inviable Pero digamos De alguna manera grafica La razón por la que Estas discusiones Están correspondiendo Ahora La cuestión sobre lavado de activos Que son los cargos más importantes Claro Que además involucran a Toledo Que Toledo tiene su propio Cargo por lavado de activos Que son diferentes Porque ahí se hay Busca de dinero Hay depósitos Lo que pasa es que En Toledo hay una ruta Establecida De movimientos de fondos Posteriores a la recepción Que son los que fundan El caso fuerte De Toledo El de tráfico de influencias No suena tan fuerte ¿Verdad? No, pues ella prescribió Exacto El de tráfico de influencias Es una tontería Yo confieso Yo confieso Que la decisión A favor de los cargos Por tráfico de influencias En lo personal No me ha convencido En lo personal No me ha convencido Originalmente creí Que estaban tratando De encontrar Eventos No, no, no Actos Posteriores O coetáneos A los pagos Pero la revisión De la evidencia Deja en claro Que el acuerdo De tráfico de influencias Es del 2004 Y los pagos Comienzan en el 2006 Entonces en ese desfase Las redes de tráfico de influencias No van Hemos estado discutiendo Mucho en la comunidad De consejeros De mi firma Y todo esto demás ¿Por qué no admitimos En el Perú Que se puede sobornar A un funcionario público Pagándole Antes que haga algo Incluso aunque él no sea Personalmente competente ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué no se puede sobornar A un presidente de la república? Es la pregunta, ¿no? Esto es algo que el Supremo No ha resuelto Así es Hay que recordar Que en el caso original De Alberto Curi La discusión fue muy semejante En el caso original De Alberto Curi Nakazaki alegó Que Curi no podía ser Procesado por soborno Porque el dinero De Montesinos Lo recibió Antes de jurar Claro Y la Suprema dijo Ah, bajo la convención De corrupción No importa Que no haya jurado Exacto Basta que haya sido elegido Luego Cuando se acusó Montesinos Por colusión y peculado La defensa de Montesinos Dijo insistentemente Que él solo era asesor Del CIN Claro No era el custodio De los fondos Del CIN Ni era el que decidía Los contratos De compra De momento Y la Suprema dijo No No interesa Poder de facto Exactamente Él es el que decidía De modo que no me preocupa Su cargo Esa regla está muy cerca De decir ahora Que un presidente De la república Como un gobernador regional O un presidente De gobierno regional Puede ser sobornado Aunque no tenga La competencia formal Entonces la gran pregunta Es ¿Por qué Toledo no tuvo O no tiene Cargo por cohecho? ¿Por qué tráfico de influencias? Y eso complica Más las cosas No solamente eso Alan García Le han abierto Por tráfico de influencias También un juicio Que por favor Ahórrenselo Porque va a prescribir O sea Es gastar la plata Por gusto O sea Quieren agarrarlo Agárrenlo por algo Que tenga sentido A ver Yo tengo la impresión Que las reglas Sobre tráfico de influencias Habrían tenido más sentido Y lo digo En términos hipotéticos En el caso De la señora Heredia Claro Si la fiscalía sostiene Que el dinero No era para el partido Sino para ella Y para que ella Use su posicionamiento Que siempre fue De una persona Particular A favor de Odebrecht Correcto Pero ese es un modelo Completamente distinto A una situación Un hecho Completamente distinto Al de Toledo Ahora Para los carros Polavados activos Respecto a ellos Falta mucho Falta mucho Porque lo hemos discutido Varias veces Tenemos tres años En esta discusión Tenemos tres años Esto parece el frontón Va camino Espero que no Es que termina siendo ridículo Porque ahí la gente Se frustra Si tú le dedicas A la señora Heredia Cuatrocientas portadas No siento Diciéndole ladrona 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 Y no pasa nada Y no está presa La gente dice Ah bueno Las están protegiendo Claro Que nos falta Nos falta Explicarle a la gente Oye No hay delito pues No Y nos falta un chip Que nos permita Organizar los casos penales De manera que Las discusiones puedan ser Cortas y oportunas Exacto El caso BTR Se cayó Porque nadie supo Cómo partirlo en pedazos Para que llegara sentencia A tiempo Se describió todo Lo mezclaron Con el caso Canan Se metieron en un enredo Espectacular Buscando en cañerías Y al final del día El juicio no terminó jamás Bueno Pero estaba armado así ¿No? Digamos Fue ex profeso Digamos Siento ex profeso Casual Lo cierto es que No tenemos ninguna válvula Que nos permita evitar eso A los chuponadores Si los metieron presos Está bien También cometieron un delito Para dar su pena Y a los que discutían ¿No es cierto? El traficazo De influencias Todos son libres Ese caso tendría que haber durado dos años Claro Pues no hay nadie que discutir Uno de seis Sí Digamos Yo no quiero ofender a nadie Pero el señor Kimper Era miembro del directorio En el día publicado en Metro Perú Claro Tenía evidencia clara De haber prestado favores En particular concursante Y se acabó el caso Pero es que era facilísimo Se acabó el caso Era facilísimo Y ni siquiera necesitaba los audios O sea Claro Era dos más dos son cuatro Con su recibo de honorarios Claro Nada más Entonces Tenemos que aprender A organizar casos De manera simple Que tengan rendimiento comunicacional Que la gente los entienda Y que no tengan vulnerabilidades legales Tenemos que poner los casos penales ahí Donde no pueden perderse El único momento histórico en el Perú En que eso ha sucedido Es en el proceso de Alberto Fujimori Desde el 2001 Desde que se crea la Procuraduría Anticorrupción No es por nada Ahí estaba el doctor Sabache Al principio Muy al principito Pero de verdad Pues a 60 años Dijeron Oye ¿Qué es esto? Ah Esto es una organización criminal Ah Ya No es una persona particular Ah Muy bien Entonces Lo vamos a tratar Y esta es la estrategia Organización criminal Entonces Pucha Disculpe Se llevaron a mil personas a juicio Se condenaron a más de 100 Con sentencias graves O sea Se cobraron reparaciones civiles O sea Se hizo un mega proceso Y el mega proceso tuvo resultados Algunos buenos Algunos malos Algunos peores De repente las sentencias Pues no fueron lo que todo el mundo esperaba O no todos los casos No todos los casos se ganaron En fin Pero hubo un proceso Y el proceso ya acabó En todos los casos O sea Ya terminaron Falta recuperar algunas platas Que el doctor Abudizu Ha reportado Que se ha recurrido plata La semana pasada Abudizu de hecho Resucitó el espíritu Más allá de Preferencias o no Julio siempre ha sido un tipo polémico Pero resucitó el espíritu De la Procuraduría Organizada Hacia la recuperación De reparaciones Claro De hecho Y esto quiero resaltarlo Rosabria Creo que es muy importante La única Procuraduría Hoy en día Que reporta Y esto es porque Abudizu Lo empezó a hacer Reparaciones civiles Que se supone que son su objeto Es la anticorrupción Ninguna de las otras Procuradurías Reporta nunca Cuanto ha podido obtener Si es que ha obtenido algo En reparaciones civiles Y dice la de drogas Pues debería reportar Pero como loco La de drogas Reporta incautaciones Claro Y se acabó la lista Pero no reparaciones Pues Incautaciones Sí Drogas tiene incautaciones De la droga Y de todo lo demás Sí Carros Casas Que se yo Pero la lista Un argumento Que muchos implicados Y muy famosos Por cierto Siempre dicen Cuando se les cuestiona Sobre sus presuntos delitos Es Eso ya prescribió Quisiera que quede claro El término de la prescripción Declarar inocente La prescripción No La moral no prescribe O sea La moral Lo que tú has hecho Que está mal No prescribe ¿No cierto? Lo que te dice es Que el Estado No puede seguirte Persiguiendo eternamente ¿Por qué? Porque es culpa del Estado No haberte procesado Llevado a un juicio Es algo así como esto De alguna manera La persecución Está financiada Por el dinero de todos Así es Se financia con fondo El tesoro En consecuencia La entrega De esa capacidad Exorbitante Que significa Poder llevar a alguien A la cárcel O llevarlo a un juicio penal Tiene que tener límites Uno de los límites Es la prescripción Y es ahí En ese estatuto Más o menos Tan importante Como la prohibición De doble persecución Así O sea Si el Estado Va a financiar la persecución Tiene tiempo limitado Para hacerse Y solo puede hacerse una vez La segunda Ya no No me dicen O sea No veces no me van a perseguir Pues Ya me juzgaron Ya me absolvieron Ah ya De nuevo No pues Te das cuenta Hay algunas garantías Para las personas también Y nosotros tenemos Digamos Una Siempre Como te dicen La posición del Estado Derecho garantista O sea No se hacen ajusticiamientos Entonces Si el Estado No te ha perseguido En 15 años No puede venir Año 16 A venir a perseguirte Y de qué depende La prescripción Del tiempo de la pena O sea La pena más el doble Más la mitad Normalmente Hay algunas excepciones En el derecho comparado Por ejemplo en España Los crímenes contra niños Ah obviamente Tienen un plazo de prescripción Que solo corre Desde que son mayor de edad Es lo que se trata Se está tratando de hacer Felizmente en el Congreso De la República Al fin Ya se introdujeron Varios proyectos de ley Para eso Para que todos los crímenes Contra menores de edad Sobre todo los de violación sexual Hay un plazo emblemático En eso Claro No prescriban Porque claro Cuando el niño puede hablar Ya tiene 18 años En el caso Me parece que en Argentina No hay prescripción Es a partir de que Se denuncia El plazo de prescripción Corre a partir de la denuncia Y en España A partir de que son mayores de edad Exactamente Y en Estados Unidos también Y de hecho La prescripción No es una regla Que tenga un fundamento moral intuitivo Es una limitación Y punto Es una limitación A la acción del Estado De perseguir un delito Correcto En consecuencia La podemos recortar En aquellos casos En los que no es el Estado El que se demora Sino En Estados Unidos Por ejemplo En algunos estados En los casos de homicidio La prescripción no corre Mientras el autor Esconda las evidencias Exactamente ¿De acuerdo? Entonces La prescripción puede tener limitaciones Porque no es una regla fundamental En el 93 se equivocaron La posición entre los derechos fundamentales No hay manera de sostener Que la prescripción sea un derecho fundamental La prescripción es un límite Y punto Y los delitos Contra la Los delitos Contra la administración pública Van a ser imprecritibles Si es que se aprueba la segunda votación Que Vamos a ver si se aprueba Nos tenemos que ir Espero que hayan disfrutado Un programa tan legal como este Les agradecemos mucho A la doctora Zabache Que haya venido Y nosotros nos vamos A despedir hasta mañana Hasta mañana Volvemos con más información Recuerden que este y todos los programas Se encuentran en nuestro canal de YouTube En Sodomco Y gracias a E.M.Tagua También está Sí Por medio del podcast Tenemos que agradecerle a los de E.M.Tagua No conocemos Algún día tienen que venir a saludarnos Ya lo invitamos Tienen que venir Vamos Tienen que venir Pero todos los días Nos reproduce nuestro programa Para iVox Para iTunes Para un montón de plataformas Lo saben hacer Lo hacen muy bien Tenemos un podcast Gracias a ellos Y miles de personas Nos escuchan gracias a ellos Así que yo siempre los retuiteo Y obviamente Ustedes pueden entrar Facebook Live Como nos están viendo ahí en la camarita Y por todas las formas virtuales Que hay ahora de entrar Además de la E.M. y la FM Nos vemos pronto Adiós Gracias Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco Gracias Subtran aesthetic Soniones de Comunicación De Medios de Comunicación Génesis Cortó B Los